Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi, pues ha generado mucha controversia en la República Dominicana hace unas horas luego de una exclusiva en una entrevista a Luis Mi Corporán en su plataforma de su canal de YouTube. Y es que el cantante pues hizo muchas revelaciones entre ellas, pues mencionó a Alexandra M.B. Y es que la influencia tomó en su historia de Instagram para desmentir el reparo de Tekashi, pues que había revelado algo que supuestamente Tekashi le había escrito a la influencer. Esto le molestó bastante a Alexandra, por lo que en varias historias pues ella hizo un video desmintiendo la versión de Tekashi. Y es que supuestamente Alexandra mostró a sus más de 6 millones de seguidores conversaciones a través de Instagram y WhatsApp, donde el intérprete de música urbana intentó regalarle joyas en la ciudad de Miami. La también empresaria destacó que la conversación inició en octubre del 2023 y dejó claro que sacó todo esto a la luz pública para desmontar que ella no habla mentira. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!